Muy buenas tardes, don Erick. Quiero empezar manifestando que los abogados y abogadas a nivel nacional estaban respaldando a aquel abogado Rafael Candález porque ha sido un presidente que se ha portado bien. Yo creo que el pensamiento de los abogados, su gran mayoría, era que él nos representara ante la Junta Proponente para lo que es ética y general. Sin embargo, pues la Junta Erectiva, la alianza que estuvieron ahí juntamente con él, la Junta Erectiva, pues se le dieron vuelta y votaron por otro candidato, por la Junta Erectiva, y no le apoyaron a él. Entonces creo que sí, una traición por parte de los mismos compañeros de él que él apoyó para estar dentro de esa alianza y es lamentable realmente. Sin embargo, pues no vamos a reconocer que el abogado Alejandro Hernández es destacado abogado y notario. Sin embargo, lo más lógico y lo más prudente era haber colocado, nombrado al presidente de Colombia, abogado en este caso, la abogada Rafael Candález. Sí, ahora lo que trasciende es que el candidato número uno que ya se tiene para ser fiscal general de la República es el abogado Mario Urquía, quien fue el presidente de la Junta Nominadora para Magistrados. Sí, ahora, existen varias cuestiones ilegales que deben de manejarse. Por ejemplo, el hecho de que el abogado Mario Urquía, el respetable abogado que trabaja en la Chaltilla de San Pedro Sula, de acuerdo a la ley le estaría inhabilitado porque fue parte de la Junta Nominadora para Magistrados. Pero eso habría que estudiarlo más adelante. Esto lo digo porque soy abogado y le puedo ser transparente en ese sentido. Me imagino que quizás haya algún sector que lo esté promocionando. ¿Por qué, por qué, abogado? Si es un requisito, no hay problema. Abogado, ¿por qué estaría inhabilitado? Porque se dice que todos los miembros de la Junta Proponente podrían participar porque esta es una nueva elección. Bueno, ya la misma ley establece que él le tiene una inhabilitación por dos años por haber sido parte de la Junta Nominadora. Pero bueno, como le digo, es de interpretación y hay momento de presentar su propuesta si alguna persona se siente que no está cumpliendo los requisitos, pues va a presentar algún tipo de inhabilitación contra esa candidatura. Pero habemos más de la infinidad de abogados. Recordemos que para ser fiscal no se requiere ser notario. Por lo tanto, cualquier abogado que aspira a ser magistrado y cumple los requisitos por lo menos de 10 años en el ejercicio en materia penal o estar dentro de lo que es la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia tiene perfectamente bien los requisitos establecidos. Así que no solamente existen uno, existen muchos abogados que independientemente del color político que ellos manejen, pues cumplen con estos requisitos. Esperamos que al momento que toda esta Junta Proponente escoja los mejores abogados o abogadas para este alto cargo. En el caso del colegio, desgraciadamente, pues no va a la cabeza del colegio en lo que se nombró al prosecretario. Me imagino que hubieron algunos acuerdos extrapolíticos entre algunos directivos para poder nombrar al abogado Alejandro, que como digo de paso, no deja de ser un excelente abogado y no sabe. Pero sin embargo, lo que quería el gremio era tener a Rafael Canales como su representante ante este foro, en donde se va a tomar una decisión muy importante. Finalmente ya el acuerdo aparentemente es fiscal general para el Partido Libre, fiscal adjunto para el Partido Liberal y director de fiscales para el Partido Nacional. ¿Es así? Mire, yo tengo cierta duda porque ya los diputados del Libre empezaron a pedirle perdón a los diputados liberales para poder buscar votos. Me imagino que van a hacer una segunda etapa a empezar a pedirle perdón a los diputados nacionalistas para poder buscar esa mayoría calificada. Yo creo que la alianza que se está dando entre la oposición, Partido San Marcos de Honduras, Partido Liberal y Partido Nacional, creo que debe tomarse muy en consideración, aparte de los 23 diputados disidentes del Libre, que ellos mantienen un liderazgo diferente al actual gobierno. Entonces miramos que el panorama no es tan claro como para poder aseverar que de pronto el fiscal general tenga su corazón dentro de lo que es el Partido de la Refundación. Creo que falta un poco más de tiempo para ver cómo se desenvuelve esto y cómo sabemos de paso las negociaciones que se hacen de forma política. Muy bien, muchas gracias, abogado Leonel Núñez.